Aunque, aunque llevamos poco tiempo Y todavía no me conoces bien Hay algo dentro, un presentimiento de De robar dos mil noches hasta ver el amanecer Que ya puedo dejar de buscar porque al fin te encontré Si no lo alcanzas a imaginar, yo te lo puedo adelantar Que ya nada ni nadie en el mundo nos va a separar Mi película es junto a ti, sabes Mi película es junto a ti Y de principio a fin, nunca nos va a ocurrir Porque mi película es junto a ti Compré polomitas, quedó de reacción Y cuando hay escenas de terror No vayas a soltarme el corazón Y toma mi mano, ríe conmigo hasta llorar Hasta en las partes que no salgan más No hay nada que un beso no pueda arreglar Mi película es junto a ti, sabes Mi película es junto a ti Y de principio a fin, nunca nos va a ocurrir Porque mi película es junto a ti De robar dos mil noches hasta ver el amanecer Que ya puedo dejar de buscar porque al fin te encontré Si no lo alcanzas a imaginar Si no lo alcanzas a imaginar, yo te lo puedo adelantar Que ya nada ni nadie en el mundo nos va a separar Mi película es junto a ti Mi película es junto a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.